Padrillo del Año, los nominados son Equal Stripes Orben Roman Ruler Y este año, el Padrillo del Año es Equal Stripes Equal Stripes es un macho, Zaino Doradillo, hijo de Candy Stripes y Equity Nacido el 20 de octubre de 1999 en el Aras Abolengo El ganador de 4 carreras a los 12 y 13 años en Palermo Incluso el clásico Miguel Cané Durante la temporada pasada finalizó segundo en la estadística general de Padrillos Con 115 victorias de 73 de sus hijos Sumando premios por más de 57 millones de pesos También fue segundo en la estadística clásica de Padrillos Con 12 pruebas jerárquicas ganadas por 7 de sus hijos Totalizando premios por más de 21 millones de pesos Sus hijos más destacados durante 2021 Fueron Tetase, Blue Stripes, Jai Friend Siempre en mi mente, entre otros Equal Stripes presta servicios en el Aras Abolengo En Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!